¿Qué es la charla? Encuesta rápida, ¿cuánta gente de aquí ha dado charlas alguna vez? Vale, y luego subís y nos ayudáis a contar trucos y cosas mucho mejores que los nuestros, pero bueno. Otra encuesta rápida, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué tan pocas? Porque si no, les voy a dar ayer. Gracias. Porque aquí hay sitio. Tengo que decir... Para mí, yo más que eso. Para mí simplemente sois mis héroes. O sea, estar aquí ahora... Yo estaría durmiendo total. De hecho, he estado a punto de quedarme durmiendo porque era mucho mejor. Pero bueno, venga, vamos al lío. Que si no, ya nos liamos. Vale, ella es fina, tenemos cosas en común, los dos trabajamos en Twenting. Los dos hemos dado charlas también alguna vez, o sea, aparte de esta, quiero decir, antes. Y es por lo que nos hemos podido equivocar y por lo que hemos podido sacar experiencia con todo esto. Ella es así como más front, con lo cual cada vez que ponía yo una slide, ella decía, ¡ay, mi alma de front está sufriendo con esto! Y le cambiaba los colores, o le cambiaba tal. Y aparte de eso, pues es un poco... Bueno, le gusta viajar, me gusta los dos viajar, es un poco payasina, entonces ya pongo yo la parte seria en todo esto. Y ya está. Y... Y en el Andrés, también compañero de Twenty, también de Clip, tiene un montón de hobbies, Andrés hace prácticamente todo, pero yo quiero darles gracias y pedir un número de aplauso, porque se ha levantado un sábado por la mañana a las 10 de la mañana. ¡Aplausos! Yo pensé que no existía, yo pensé que los sábados por la mañana no existían hasta ahora, o sea, es una cosa... Es que es un grudlo, y bueno, como hemos dicho, tenemos varias cosas en común, sobre todo descubrimos que nos gustan mucho los viajes y las charlas, así que decidimos que la charla de hoy, pues, me lo hemos juntado contando un viaje, ¿no? O sea, el por qué dar una charla como un viaje. Es nuestra experiencia, está basada en todos nuestros errores, cosas que hemos visto, nuestros pequeños éxitos dando charlas, y estamos muy abiertos a todo el feedback. Entonces, espero que funcione... ¿A que no has cambiado? O sea, que estás poniendo la del PDF. Sí, no va a funcionar. No, no la del PDF, he puesto... ¿No la del PDF? No. Bueno, intentad a ver si funciona el corre-code. Porque lo... Como es una cosa... Fina, Fina. Fina, posa, posa, pause. Si aún no funciona, pues luego lo ponemos, y si no, como somos pocos... No funciona, ¿verdad? Solo tienes que hacer una cosa, Fina. Ah, no, es que le he dado antes de que lo cerraras, es lo que ha pasado. Lo dejas por última hora. Bueno, la idea era buena, pero no pasa nada. ¿Te ha saltado alguna, o no? ¿Esto lo has contado? ¿Sí? Ah, vale. Sí, que no tenemos ni puta idea de la charla, pero nosotros lo contamos igual, básicamente. Espera, déjame. Vale, entonces, vamos a empezar primero. O sea, ¿qué es lo que define una buena charla? Una charla de estas que luego, realmente, cuando ha salido de ella, luego la recuerdas durante tiempo, y de verdad te pica, y te hace que mires cosas, y de verdad, o sea, no pasan cinco días y ya se te ha olvidado completamente. Por ejemplo, el contenido interesante, podéis pensar, ¿no? ¿El qué? Que te engañes, que tengas ganas. Que te engañes, que tengas ganas. Sí, eso está bien, claro, pero ¿cómo que sí que es eso? ¿El contenido que sea interesante? Pues, hombre, sí, el contenido que sea interesante, evidentemente, está bien, ¿no? Que esté bien explicado y lo entiendas más o menos lo que te cuentan y tal, también. Esas dos cosas son, evidentemente, importantes, pero no son tan definitorias de lo que es una charla. O sea, cuando escribes un artículo, cuando escribes un libro, todo eso también lo vas a tener que hacer, ¿no? Pero más definitorio de una charla, en realidad, lo que más lo distingue de otros medios, es el mono que hay detrás contándolo, o los monos, los otros. Bueno, el mono y la mona, yo qué sé. ¿Y eso por qué? Porque eso te permite hacer una serie de... Te permite transmitir, te permite comunicar, más que solo transmitir la información. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso te da, por ejemplo, un poder de influencia, ¿no? Este señor, Steve Jobs, vendía sus cosicas, ahí con su labio. Hacía unas presentaciones de la leche y vendía sus iPods, iPads, no sé qué, y todo lo que hiciera falta. Y era bastante bueno. Y vale, de poder decir, es que yo realmente lo que quiero hacer es una charla técnica, contando mi último framework de Javascript o lo que sea, y no quiero vender nada a nadie, solo quiero contarlo. Pero en realidad, si quieres también, si quieres influir en la gente, si quieres transmitirles de alguna forma lo que a ti te ha gustado, por qué mola, o deberías transmitirles por qué te ha gustado y para que a los demás también les pueda gustar lo mismo, las charlas te permiten transmitir sentimientos más allá de solo el conocimiento, te permiten transmitir tu pasión por un tema, te permiten transmitir, yo qué sé, tu pena, o te permiten transmitir incluso tu rabia, y esto puede llegar a niveles súper fuertes, incluso, y así nos vamos al máximo, este señor Martin Luther King en los años 60, dando una charla en la que hablaba en términos de sueños, de sueños de cambio, transmitía toda su rabia por la situación que había de desigualdad, desigualdad racial, y este señor, pues llegó a transformar el mundo, y en parte ha ayudado por una charla que se recuerda como una de las mejores charlas de la historia, y ya decís, bueno, ya te ha sobrado tres pueblos, Andrés, o sea, yo contando mi fringos de javascript, me voy a acercar a alguien que cambie el mundo, vale, no, o sea, no todos tenemos la posibilidad real de cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar pequeñas cositas del mundo, y sí tenemos que ser conscientes de que las charlas nos permiten eso, incluso aunque sean técnicas, y si pensáis, si alguno de vosotros en el momento dado cuando da una charla, piensa que por ser una charla técnica, tiene que darla de una forma aséptica, y que sea igual que la de una persona o que la de otra, y tal, en realidad estará perdiendo una parte muy grande de las capacidades que te permite una charla, y lo mismo, debería escribir un artículo, un libro, más que una charla, porque está perdiendo todo eso. Vale, pues ya nos hemos decidido, venga, pues vamos a ver si, vamos a empezar a pensar un poco en esto de la charla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el viaje? ¿Hacemos viaje? ¿No hacemos? Vamos a empezar a pensarlo. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear, ¿quiero dar una charla? ¿Por qué quiero dar una charla? ¿Por qué de verdad? ¿Por qué me interesa dar una charla? Puede parecer una tontería, puede ser, bueno, ya me meteré, ya luego, si eso, pero es que luego llegará un momento en que será importante tener claro por qué querías dar una charla. Los motivos por los que quieres dar una charla pueden ser cualquier cosa, puede ser, no tiene por qué ser cambiar el mundo, que también, pero pueden ser motivos incluso nada altruistas, pueden ser cosas muy personales que tengas, del estilo de que, yo qué sé, que quieras que digas, tío, soy tan sexy que quiero que la gente me vea. Bueno, es igual, no. Yo no, pero, pero, pero pueden ser motivos que quieras, que quieras tener un poco de reconocimiento de la comunidad, que la gente te conozca, puede ser que quieras aprender dando las charlas, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo cuando la primera charla que di, mi motivación no era otra que mejorar mi forma de empujar, porque si quería llegar a hacer este clip, pues sabía que una de las cosas que tenía que hacer era poder defender mis ideas en una reunión donde iba a ser con un público muy complicado, con una gente, con unas ideas muy fuertes y a lo que yo quería que las veas escuchar. Entonces, para mí mi motivación de mi primera charla fue eso, que luego la charla era de enseñadores contra diversos y me la pasé súper bien, pero la motivación que yo tenía detrás era esa. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé las charlas, pues porque como soy, aunque no lo puedo parecer a lo mejor, yo soy súper tímido, entonces es una forma también de, yo qué sé, de acostumbrarme a estar delante de un montón de gente, contar mi historia y no morirme de la vergüenza, sino, bueno, morirme, pero un poquito solo, poco a poco. Lo importante de la motivación es que la miráis, que cuando la tengáis clara digáis, vale, del 1 al 10, ¿cuánto vale? Y si es menos de un 8, nivel 20. Porque tiene que ser una motivación muy fuerte y muy alta para que después me valga, ¿vale? Porque luego, ya lo veremos más adelante, se pasa en medio, se está así y esa motivación te tiene que ayudar. De todas formas, como la nota la ponéis vosotros, podría hacer trampa, que tampoco... Vale, entonces ya dices, venga, pues sí, ya tengo la motivación, voy a dar la puñetera charla, pero ¿de qué doy yo la charla? Entonces te pones a pensar y cualquier cosa que se te ocurre, enseguida dices, ay, pero esto, bueno, ¿a quién se lo cuento? ¿A quién le va a interesar? No le va a interesar a nadie, pero si esto es una cosa muy tonta, esto todo el mundo se lo sabe y esto, yo qué sé, tampoco es para tanto, no es algo novedoso, no es algo, no sé, es lo primero que vais a pensar y es lo primero que deberíais no pensar porque el mundo es grandísimo, más grande que esto, esto está simplificado, en realidad, hay un mogollón de gente, hay 7.000 millones y pico de personas que está creciendo en cada segundo prácticamente y siempre habrá alguien, de verdad, enfocándolo a un público, siempre va a haber alguien a quien le interese vuestro tema, lo que sea, o sea, bueno, depende, tampoco contéis cosas muy chorras, pero seguro, todo el mundo, a poca experiencia que tenga, tiene seguro algo que poder contar que pueda interesarle a alguien, entonces, bueno, ya te puedes pensar la idea, dices, venga, pues sí, tengo algo interesante que contar, seguro, pero ¿el qué? ¿vale? pues, tranquilidad, vamos a empezar a pensar, ¿de dónde puede venir la idea? Empieza a pensar un poco en el tipo de cosas que has estado haciendo en los últimos años, el tipo de cosas que te preocupan, que tal, piensa en lo que estás haciendo habitualmente, podría venir la idea de una necesidad, a lo mejor ahora mismo en el trabajo hay algo en lo que estás haciendo que ponerte las pilas, en lo que sea, y dar la charla te puede ayudar, de hecho, a aprender más sobre eso, te puede, te puede, te puede hacer que se sienten las ideas, por ahí podría venir una idea, ¿no? Algo que estás investigando justo en ese momento, también puede venir de la frustración, ¿no? De algo que yo que sé, estás en una situación en el trabajo y aunque todos los trabajos son perfectos, por supuesto, hay algo que están hasta las narices que dices, ¿cómo haría yo esto en un mundo ideado? ¿Cómo se podría cambiar? ¿Cómo rabia? Martín Luther King, ¡ah, cambiamos el mundo! Yo que sé, cosas así, ¿no? También de la experiencia, algo con lo que has estado trabajando y que piensas que es suficientemente interesante como para que se pueda contar, o sea, casi todos, realmente tenemos alguna cosilla ahí en el trabajo o algo que hemos hecho que, o no lo hemos hecho nosotros, pero se ha hecho en el equipo, más falta que lo hayas hecho tú mismo y que se puede contar y que puede ser interesante. O una motivación, algo que te mola, una cosa que te mola, que ni estás trabajando con ella ni nada, pero es que me mola, y dices, esto podría estar chulo, bueno, pues lo investigo así ha puesto una charla y yo que sé, y lo mismo convenza a más gente y alguien lo acaba usando o lo que sea, sería lo suyo, ¿no? Ya cuando tenemos la idea tenemos que ver cómo enfocamos un poco esto, tenemos que pensar cuál va a ser el motivo principal de la charla, lo más importante que queremos al final que se consiga con la charla, ¿no? La perlita, la llamo yo. Hay una perlita que es la que hay que intentar proteger a toda costa. Es como cuando todo vaya mal, cuando todo sea tal, esa perlita es siempre la que tienes que proteger. Puede estar todo lo nervioso que seas, puede estar aquí en la esquina, puede estar lo que quieras, pero siempre tienes que tener muy claro lo principal, porque eso hay que transmitirlo sí o sí. Si charla es una puñetera mierda, pero esto lo consigues transmitir, has triunfado. Y luego, entonces ya sí, ahora es el momento, cuando tienes todo esto pensado, este es el momento que tienes que pensar a quién le puede interesar esto y en qué tipo de audiencia es la que le puede interesar esto. Puede ser gente muy senior o puede ser gente que esté empezando. Esta charla es para gente que está empezando, sobre todo, y hay que ir a la charla y todo eso. Ya está, no pasa nada. Y tenemos gente que ha triunfado ya en los escenarios. Y tenemos gente que ha triunfado en los escenarios también y también vienen y oye, también vale nuestra charla para eso. ¿Lo esperemos? Bueno, bueno, sí, también. Entonces, pues piénsalo a quién está enfocado, puede ser gente técnica o puede ser gente no técnica o puede ser gente, yo qué sé, que les guste el malabarismo, lo que sea, pensadlo. Pero pensadlo a nivel de la gente a la que le puede interesar. No lo penséis a nivel de dónde lo vais a presentar. No es el momento de pensar el momento. Ya llegará luego dónde lo vas a presentar. Si lo presentas a un invitado o lo presentas a donde sea. Te empiezas a darle forma y olvídate de esto. Vale, pues ya tenemos la idea, ¿no? Lo tenemos, lo tenemos claro lo que queremos contar, tenemos claro los mensajes, pero no sabemos el cómo. Ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar sobre derechos. Las cosas que vamos a contar aquí... Ah, me toca el micro. ¿Te tengo que tener al lado? Esto va a salir grabado ya, ¿no? Claro. No, no me puedo mover. Gracias, Andrés. Toma, muévete. Bien. Vale, pues la idea es que todo lo que vamos a contar aquí son simplemente pasos, ¿vale? No siempre tenemos que hacerlos, no siempre nos van a valer, pero sobre todo cuando... Te van a ser muy útiles cuando tienes la idea clara, pero no sabes el cómo contarlo. Entonces, lo primero que tendría que pasar pues sería un brainstorming, ¿no? Esto es lo de siempre. Cuando me voy de viaje, sé qué cosas tengo que meter en la maleta, pero no sé cómo las voy a meter, no sé a dónde voy a ir, sé que quiero ver un montón, el monumento de no sé qué y el monumento de no sé cuánto, pero no tengo claro el orden todavía. Esto es igual. Todas esas ideas que tenemos en base. Andrés. Uy. Yo, bueno, yo. Yo nada. ¿La has dado tú? Si es tu portátil. Bueno, yo sigo hablando. La cosa es, ese brainstorming que tenemos, este, este maravilloso, simplemente tenemos que soltar esas ideas, ¿vale? Da igual, yo soy muy de listas, todos hacemos listas, aunque Andrés lo niegue, hacemos listas hasta en nuestra cabeza. A mí me vale el papel, pero también está el formato digital, que también, ¿no? Salva de árboles. Si soy de este siglo, en vez de utilizar rotuladores, bolígrafos, papel, así como fina y tachada y todo. Era para la foto, era para la foto. La idea, la cosa es que aquí, todas esas ideas que tenemos con, basándonos en el tema que hemos elegido, lo soltamos. Da igual el orden, da igual, no tiene que tener un sentido, un flujo, no tiene que haber nada que enlace una cosa con la otra. Lo vamos soltando, ¿vale? Y ahí se nos queda. Lo siguiente que tenemos que hacer, es cuando ya tenemos todas estas ideas soltadas, podemos aprovechar para decir, bueno, pues, todo esto que yo me considero un experto, porque lo he sufrido, es mi experiencia, realmente soy un experto, pero es mi experiencia propia, a ver qué hay por ahí, ¿no? Es el momento de decir, bueno, puedo ver qué hay, qué ha sufrido los demás, qué hay por Google, y ver si puedo añadir algo a mi charla, o si lo estoy haciendo al revés, o puedes aprender un poco también, en este caso. También te vale para, si habías elegido una idea que te motivaba, algo nuevo, totalmente diferente, que no estás haciendo en tu día a día, es el momento, ¿no? O sea, no dejo una charla de algo que no sepas. Entiendo. No, incluso si lo sabes, te vale también para sentar tu conocimiento, para darle forma, estructurarlo, tener que pintar, con los rotuladores, o por lo que sea, y tal. Ah, pero usa rotuladores. También te permite sentar los conocimientos, que si lo que tenías, para darle forma, los fijas mucho más. Una vez que tengamos esas ideas, he dicho que las ideas no tienen orden, las categorizas. No sé cuántos habéis hecho algún workshop con gente de diseño, o las típicas retrospectivas con post-it, que luego unifica los post-it, pues son categorías, coges una idea, mira que puede engancharse, con otra, y las pones juntas. No van en un orden, no tienen secciones, no hay nada, simplemente enganchas una con la otra. A mí por eso me valen muy bien las listas, porque le pongo un numerito, y digo, pues la uno con la uno, la ocho con la seis. Pero son opciones, simplemente. Una vez que ya las tengamos todas enganchadas, sí que toca hacer esas secciones. Ya todos lo sabemos, cuando estamos contando una historia, cuando estamos en el bar, y estoy contando el viaje que hice Supermolón a Canadá, estoy contando... ¿Eh? ¿En este ser de piñas? Claro. ¡Qué mono! ¡Cotillo al culo! ¡Dios! Es para darle. La cosa es que cuando estás contando una historia siempre hay un comienzo, un cuerpo en un desarrollo, y un final, con ese mega mensaje, esa conclusión tan fuerte que quieres dar. Pues aquí es donde empiezas a montarlo. Defines esas secciones para ver qué vas a contar al principio. A lo mejor te puedes contar incluso la motivación que venía detrás de la charla o el porqué. El cuerpo, que es donde defines secciones. Una de las ideas es montarlo en forma de árbol, de forma que cada sección tiene como tres, cuatro ramas, no muchas más. Y esa conclusión final, ese gran final que todos te dejan expectante, en plan, ¡buah! Tomó un montón, todo lo demás no lo he escuchado, nada, pero me he quedado con la última slide. Pues aquí es donde defines esas secciones, con las ideas. Todavía las ideas no están desarrolladas. Y a lo mejor hay cosas que... Somos programadores, esto es iterativo, ¿no? Entonces, hay cosas que cuando estás montando la charla volverás otra vez a decir, pues a lo mejor esta categoría me sobra o esta idea pues no me encaja del todo, pero es donde las montas. Una vez que las tienes, una vez que las tienes, una de las cosas que sirven mucho, sobre todo cuando seguimos teniendo poca experiencia o cuando tenemos mucha experiencia pero no tenemos nada claro cómo contar eso que me está frustrando tanto, sirve montarse un script. El script puede ser simplemente con palabras o si te ayuda lo puedes desarrollar, ¿vale? Ojo cuidado con esto. Sí, realmente aquí se puede decir más o menos que en realidad... ¿Te dejo trolearme? Venga, déjame trolearte. En realidad aquí más o menos se puede decir que hay como dos técnicas que son para hacerlo, ¿no? Que pueden depender no solo de las personas incluso de la charla o del momento en que la das. Al final le gusta contar un rollo macabeo ahí y poner un guión entero que parece que está haciendo una peli o yo qué sé, que se lo va a dar luego a actores y por ejemplo a mí me gusta más simplemente poner las dos o tres palabras claves de las cosas que vas a contar. Las dos formas son perfectamente válidas, o sea, la que más os valga en cada momento y la que más sea. Hay algunas que solo con las tres ideas claves eres capaz de desarrollar la idea sin ningún problema y otras veces que no, que bueno, que te pones el rollo entero y ya está. Luego es más gracioso también que si lo haces con las ideas claves cada vez la cuentas de una manera distinta y te diviertes más. Y sobre todo el peligro del guión entero es que, por lo menos para mí, es que puedes perder mucha naturalidad. O sea, el gran peligro que tiene eso es que ya lo sueltes como un loro, te lo has aprendido de memoria, bla, 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 adiós. Y eso queda mal. Sí. Vale, ya tienes esto. Hay algo que funciona bastante bien normalmente que es preparar una introducción en tu charla que es una introducción como fuerte en la que intentes enganchar a la gente y decirle, mira, se pueden conseguir cosas buenas con esto, ¿no? En otro caso, aquí el amigo Martín era, el amigo Martín ha sido la idea, ¿no? de todo esto. Es como algo fuerte que sea a lo mejor hasta un poquito exagerado si quieres, no hace falta que sea exagerado, pero es como decir, mira, que puedes conseguir esto. Tienes que intentar enganchar a la gente contándole por qué le puede interesar. Y eso es algo que normalmente va bien. Otras cosas que puedes hacer con esto. Piensa también si le puedes dar un poco forma de historia a tu charla. No hay que llegar al punto de esforzarlo, pero a todos nos gustan las historias. Desde que éramos niños y nos contaban nuestros padres y nuestros tíos, nos contaban cuentos y nos ponían voces. ¿Así? ¿Así? Así, aquí más abajo, ¿no? Vale. No se me oye mi bella voz. Vale. Da igual el tema, porque una charla técnica también se puede contar como una historia y no la haces aburrida. Que siempre tendemos a decir, wow, no voy a hacer una charla técnica porque es súper aburrida, porque tengo que contar aquí el manual, no la puedes contar como una historia. Realmente muchas veces si cuentas tu propia historia personal, con todos tus fracasos, tus mierdas, tus miserias, seguramente pueda quedar interesante. Tampoco hay que llegar a forzarlo. Yo estaba en una charla en la que de repente era, pues estaba aquí javascriptito y tenía miedo y entonces no sé qué y llegaba el malvado framework no sé cuánto que era como, a ver, no te pases. Si Andrés no estuviera aquí, diría que era una charla muy buena de un chico que se llama Andrés Viedman del año pasado de la Cude Motion, donde contaba cómo metía Kotlin a palo en producción, cuenta Kotlin, pero la cuenta como una historia. Entonces, bueno, esa es una historia que es un ejemplo. Qué bonica la historia. Bueno, el caso es que aparte de poder enfocar la charla entera como una historia, también podéis contar pequeñas historias dentro de la charla y también está bien, no hace falta que sea la charla entera y forzarla, que sea una... Puedes contar pequeñas historias, cualquier anécdota que tengas, cualquier historia que puedas meter, va a ser algo que va... A ver, aquí ya, ya lo conseguí. Que va a ser mejor, la charla más interesante. Y luego, plantéate a ver si quieres hacer una parte de Live Coding, a lo mejor, si quieres hacer algo que va a tener una demo o va a tener algo, plantéatelo. Estamos en las mismas, yo tampoco lo forzaría. Yo cuando la charla de Live Coding, yo he visto algunas charlas con Live Coding o con demos que estaban muy bien, o sea, que realmente decía, joder, encaja mejor y lo veo mucho mejor lo que está pasando y había otras que estaba hasta forzado, el tío se ponía que tenías que escribir todo el código, papapapapa, no sé qué, no veía más que el tío, yo por lo menos en esas charlas al final, no veo más que el tío escribir, veo el tío escribir mucho y decir, joder, qué bien, qué bien escribe y al final la gente además sale y dice, joder, qué bueno era el ponente, tío, qué bien escribía, qué tal, y la charla de que iba, yo qué sé, pero joder, qué bien escribe, entonces, un poco de cuidado también. Luego aparte de eso también tienen su peligro luego con las, con que se vaya a toda la mierda, que no funcione algo y se vaya a toda la mierda o el típico que de repente, uy, no compila, ¿por qué no compila? 5 minutos así, y todo el mundo aburrido mientras ya mirando el móvil y todo ese tipo de cosas. Vale. Venga, entonces, esto se coge aquí, ¿no? Sí. Es complicadísimo esto. Sí. Vale, tenemos ya la charla, la tenemos montada, sabemos cómo la queremos contar, ahora toca, pues, hacer esas herramientas, si queremos usar una herramienta para apoyarnos mientras vamos a la charla, ¿no? Lo típico es, hay un montón de herramientas, la típica es esta, el formato digital que estamos nosotros usando, hay gente que da charlas en vídeo como Rajoy, y hay gente que directamente usa una pizarra en blanco, ¿no? Y esas charlas son brutales, yo he visto charlas muy buenas, no necesariamente tienen que ser de formato open space o open conference como las de después, o sea, que también hay aquí hoy, pero hay gente que directamente, a mí me dieron una charla de telecomunicaciones con una pizarra, un boli y dos yogures y un hilo, fue de las mejores charlas que he visto en mi vida. Y el tío simplemente, pues, estaba contando su historia y cuando necesitaba apoyarse con algo, usaba la pizarra. Esto es importante porque es eso, es una herramienta donde nos apoyamos, el mensaje lo estoy dando yo. La idea es que me escuchéis a mí y nos pongáis a ver que esto no tome el protagonismo, ¿vale? Que no sea quien os robe ese momento. entonces, me voy a centrar mucho en errores que hemos cometido y que seguimos cometiendo. Nos falta una slide la de pongan salvapantallas. Son cosas que veo, que vemos en las conferencias, si hay algún speaker por aquí pido perdón porque después ya dirán, mierda, he puesto no sé qué cosa, ¿estamos en horario infantil? ¿Se puede decir? Bueno, de igual. Y son cosas que yo he cometido en el pasado. Entonces, sigo comitiéndolas pero creo que es interesante porque lo que consiguen es que al final desvíes la atención, la charla desluca, no te presten atención porque están pensando qué color es más horroroso le han puesto a las slides. Entonces, están todos basados en formato digital que es el que más usado. Cuidado con el texto, ¿no? Porque, claro, pones una slide con un montón de texto y la gente directamente se dedica a leerla y yo estoy contando ahora que la cuenta bancaria de Andrés es 2, 1, 4, 4 y da igual lo que esté contando porque estáis todos leyendo. Todos habéis leído la receta de Oreos, ¿no? De las tartas. ¿Es la de este o vale cualquier queso? ¿Eh? Si hay uno en Mercadona que... El del Mercadona te vale. Ah, vale. Lo importante es que cómo rescatas a la gente después de esto, ¿no? Porque esto caemos aquí en este error pensando en que luego vamos a compartir las slides. Pero bueno. Y luego, no escribas el texto con las frases completas para que solo tengas que leerlas directamente. Especialmente cuando se te hagan listas de puntos que es una cosa que ocurre muy a menudo. Porque entonces básicamente te convertirás en un mono lector. Y en ese momento te darás cuenta de que tú directamente sobras en la sala y la gente se darás cuenta de que para no tener que aprenderte tu presentación has escrito todo en la pantalla. Es que hay que estudiar, Andrés. ¿Vale? Hay que estudiar. Este es otro error que cometemos siempre. Siempre. Vamos con prisas, preparamos las slides y de repente, además, entre los nervios se me olvida algo así. Me pongo a leer en lugar de llegar y decir, si hubiese tenido el lugar de tanto texto puntos clave, hubiera hecho así, dirías, vale, pues tal cosa. Me puedo olvidar en el momento. Estoy dando una charla en madrugado y he dicho, a ver, como tal. Anoche estuve de release hasta las tantas y ahora me tengo que acordar de lo que puse aquí para eso son. Es un apoyo. Aquí hemos perdido la atención. Podría poner cosas cortas, frases cortas arriba. Listas de puntos. Mono lector. O las fotos de Andrés, ¿no? Mucho cuidado con los colores. Porque... Aunque sea el front como fina. Ya os aseguro que lo que se ve aquí no es lo que se ve en el ordenador. Esto nos pasa súper típico. Bueno, las transparencias no se ve, el violeta no es el mismo violeta. ¿Sabes? Y nosotros, cuando montamos las slides, estamos montándolas en nuestro portátil, que a lo mejor, incluso, si tenemos suerte tenemos un Mac con retina y con no sé qué, se ve todo hasta la arruga del píxel, ¿no? Cuidado con esto. Sobre todo, usad muchos contrastes. No sabéis lo que os vais a encontrar cuando deis la charla. La gente de las conferencias suelen poner mucho esfuerzo en decirte, el proyector de tal tipo tiene tal resolución. Pero, así como ellos ponen ese esfuerzo, nosotros nunca revisamos y siempre nos olvidamos de eso, siempre pensamos que se va a ver exactamente igual cuando es un error. Esto lo hacemos siempre. Entonces, aquí se supone que era RGB y luego en HDMI. Entonces, siempre, aunque aparezcan sosas los colores con contraste, unas slides que sean muy claras, eso siempre sabes que va a ser un win, que vas a ganar, da igual lo que sea. ¿Vale? El tamaño importa. Siempre. Es verdad. ¿Vale? El tamaño importa, chicos. Mucho. Porque no es lo mismo que yo ponga un mini texto arriba que ponga un tocho enorme que encima a lo mejor esté poniendo código y quiera poner mucho código y esté poniéndolo súper chiquitito y entonces ahora tú ves cuando la gente hace así y dice, y le preguntan al lado ¿qué pone? No sé cuánto. Ya no te están prestando atención. Están intentando leer. La fuente también importa. Hay una cosa y es que en general la mente humana no está pensada para hacer. O sea, no somos capaces. Ni siquiera las mujeres. Vaya hombre. Ni siquiera. Son capaces de hacer tanto las dos cosas a la vez. Si están leyendo no están prestando atención a un bono lector. Entonces no. Entonces no. Siempre hay que intervistar esas cosas. La fuente. La fuente también es importante. Una fuente clara que se lea. Yo sé que hay fuentes y además tenemos a un amigo diseñador y le decimos prepárame las slides nos las va a hacer como súper rococó. Pero yo lo que quiero es transmitir un mensaje. No quiero que esto se quede ahí y la gente mire uy, mira qué bonita la curva que hace con la A. No, no me hace falta. Entonces, cuidado con esto porque es otro error que cometemos muchísimo. Si quieres resaltar algo hay formas de resaltarlo. Puedes utilizar las animaciones si tienes la ventaja de asegurarte de que tienes animaciones o usa un vídeo o pon varias slides donde haces como zoom simplemente con las imágenes resalta con cuadrados con un rectángulo así enorme diciendo está aquí lo que quiero contar. Hay muchas formas en lugar de tener que abusar de esto. Crear impacto con lo simple porque muchas veces una imagen vale más que mil palabras. Yo pongo esto y ahora estáis todos así en plan ¿qué me va a contar? ¿qué me va a contar? ¿qué viene ahora? Pones una imagen una foto y la gente mira la foto y dice vale, me va a decir algo importante me va a contar algo. Ese impacto ese hype que estamos creando sin quererlo eso es lo que al final lo que te engancha a la audiencia nos engancha a todos. Yo veo algo y digo esto es importante me tengo que quedar con eso. lo podemos aprovechar para usar para salvar esa perlita ese mensaje principal siempre ese mensaje principal que tiene nuestra charla pues un impacto no pongas el libro del Quijote para contar el impacto y cuidado con los GIF porque los GIF molan un montón molan muchísimo son lo más a mí este es mi favorito adoro a los GIF Dios ¿cuál viene ahora? ¡ay! ¡me encanta este! no, no, déjalo esto es lo que pasa la gente nos hace mucho tiempo no, no me lo cambien ¡ah! estamos perdidos de repente hubo una moda de poner GIF en todo GIF, GIF porque los memes están muy guay además te crean ese impacto pero los GIF era como ¡buah! la revelación esto era Dios puedo poner un GIF la gente te queda pensando en ¿cuál es el siguiente GIF? ¿el del gatito o el del perro? ¿cuál viene? ¿sabes? eso al final despista también la gente se queda pensando GIF y notiza entonces si lo que queréis es notizar a la audiencia porque le vais a robar el dinero o algo así pero está bien pero si no pues mejor también es un truco para ponerle al final de la pregunta en la parte de los Q&A para que la gente no te pregunte nada si no quieres que te pregunten y el tiempo porque si no quieres tener a la gente de la audiencia con esta cara ¿vale? el tiempo hay que medirlo es importante claro pero ¿quién tenía que ponerlo? un poco coherente fina contigo imposible entonces es importante el tiempo pero tampoco hay que obsesionarse mientras toda la la charla esté en el tiempo que quieras y tal lo voy a quitar para que me prestéis atención eso es lo que necesitas al final no tenemos que obsesionarnos con esas reglas que hay en plan cada slide son dos segundos con lo cual tienes 60 slides y tú dices Dios mío no llego no, no te preocupes porque estás montando las charlas a lo mejor aprovechas el tema de usar varias slides para hacer animaciones y esas cosas entonces el tiempo total es el importante hay slides en las que te pararás más hay slides en las que te pararás menos pero esto cuando estás empezando es una cosa que nos suele agobiar mucho y la gente de las conferencias suele trabajar mucho en plan te queda tanto tiempo y tú dices vale tampoco cuando te levantes la esta y te dicen 15 minutos y tú dices Dios llevo la mitad de la charla no pasa nada pues vas avanzando hay cosas que te puedes comer porque luego está la parte del networking así que bueno ¿lo tenemos todo Andrés? ya pensamos que lo tenemos todo ya tenemos nuestra charla preparada tal ya hemos acabado ¿no? ya está ya está todo hecho ¿no? pues no no está todo hecho ensaya o sea lo primero vale la tienes hecha la tienes tal ensaya no solo por el tiempo que es muy importante ver luego el tiempo si de verdad más o menos te sale o yo que sé yo me acuerdo de una charla que di que era de que en teoría va para 15 minutos no me dio tiempo a ensayarla y llegué y en 15 minutos había dado dos slides o sea y de repente me sacan me ponen ahí ya no te quedan te quedan dos minutos y yo aquí empecé y era una mierda importante ensaya ensaya y no solo ensayas mucho que es importante luego para para que esto salga bien y para enlazar todos esos conceptos que quieres enlazar y ver si realmente eres capaz de darle hilo si el hilo tiene sentido o no sino incluso al principio sobre todo cuando estás empezando grábate tú grábate entonces esa charla que dices joder que bien me ha quedado o sea acabo de contarla que bien me ha quedado no sé qué te grabas te lo pones y vas a poner la cara de este gatito más o menos va a decir esta era mi charla mi charla super guay era esta porque igual una de las primeras cosas que tienes que fijarte luego cuando la repites es el lenguaje corporal que estás teniendo bueno mi lenguaje corporal ahora mismo es sujetando una petaca aquí en la mano que tengo unas pintas que yo que sé pero es que no hay otra esto es necesario pero aparte de eso seguramente unas primeras veces depende de tu personalidad depende de muchas cosas pero las primeras veces que te lo pongas hasta que seas más consciente de ello más autoconsciente de repente vas a encontrar pues lo que estás así hablando o que estás no sé qué si en tu casa ya estás así cuando estés delante de un montón de gente ya va a ser algo tremebundo o sea que que mira a ver o de repente estás dando mucho esto paseos y no sé qué y tal y estás transmitiendo los nervios y te estás moviendo así que es como que es como que es como tío me estás poniendo nervioso solo de verte ¿no? tampoco hace falta nada del otro mundo son pequeñas cosas no huir la mirada o sea contacto visual contacto visual no solo con la rubia del fondo que es como sino con todo el mundo más o menos ¿no? no rehuirlo tampoco estar así mirando para el suelo porque las cosas de tal y yo qué sé la forma de hablar el contacto visual la postura pues tampoco es faltar a otro mundo una cosa así firme estoy aquí pues aquí estoy ya está y hablo puedo mover las manos ser bien puedes coger la botellita de agua echar un trago cuando quieras descansar un poco cosas así en realidad se puede hablar muchísimo de esto ayer de hecho creo que hubo una charla que estaba un poco relacionada con esto con forma de hablar y con forma de expresarse y se puede hacer un mundo con todo esto pero bueno nos vamos a quedar aquí porque en realidad solo con que tú te veas y digas oh Dios mío ya vas a corregirlo bastante y luego puede que tu charla tú dijeras joder qué interesante me ha quedado y le empiezas a ver ahí un trocito y te he boztezado ya los 10 segundos y digas joder qué coñazo que estoy contando madre mía esto no vale para nada y te das cuenta pasa mucho de que tu forma de hablar sobre todo si te lo has aprendido el guión de memoria y de repente lo haces todo igual, hablas todo igual, bla, 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 bla. O sea, se puede notar mucho si veis una charla cualquiera en chino o en lo que sea, si el tono es así o el tono es asado, tú ya estás viendo si la charla parece interesante o no y no tienes ni idea de lo que está contando porque está en chino. Entonces, esto en realidad de lo que se trata es de usar tu propia forma de hablar para resaltar cosas. Es como si en un texto pusieras negritas o pusieras las letras más grandes o más pequeñas. ¿Cómo se hace eso? Pues fundamentalmente con el ritmo en el que hablas, usando pausas. Cuando vayas a decir algo importante, metes una pausa, hablas más lentamente y eso la gente que está medio dormida de repente se despierta y se entera, de esa parte se entera. Y cuando estás contando algo que no tenga la mayor importancia te pones a hablar así más rápidamente, bla, 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 y ya está. Y con eso solo ya estás como componiendo ahí una partitura que es tu charla, tu musiquilla de sonrichas y lágrimas y esas cosas. Pero tiene algo de eso, tiene algo de eso. Es importante intentar que no sea todo plano porque la gente se duerme y tú también. Y luego, incluso después de eso, lo has ensayado, has visto cómo lo vas a hacer, tienes ya una musicalidad al hablar que es alucinante y es precioso y te embelesas viéndote a ti mismo. Luego, cuando llegue el Día de la Verdad, si algo puede ir mal siempre, va a ir mal, por supuesto. Lo hemos demostrado, ¿no? Así que, me he preparado. Como mínimo hay cosas que pueden venir bien, como por ejemplo un PDF. A mí, por ejemplo, me salvó la vida esto hace dos años. Hace dos años tenía una charla, yo creo que era como las doce y media o algo así. Era aquí mismo, era en Codemotion, pero en este mismo sitio y tal. Y yo creo que como media hora antes de la hora en la que daba yo la charla, pues me desperté. Me había quedado dormido, me desperté. Y claro, entre que vas, no sé, que te viste, vas corriendo en el taxi, le pude mandar un PDF que ya tenía preparado a un compañero para que me preparara la charla en el ordenador en un momento. Y ya está, pues además el tío usaba Mac. Yo usaba iOffice y tal, el Office, ¿cómo se llama? OpenOffice. Y él usaba un Mac ni OpenOffice ni nada. Entonces, gracias al PDF pude salvarlo. Es más, incluso podéis hacer cosas como llevar, fijaos, soy del siglo pasado, un puto pendrive ahí con el PDF. Yo lo he llevado por si acaso. Y más aún, podéis incluso haceros a la idea de que a lo mejor no vais a poder presentar nada porque de repente se ha roto la pantalla o lo que sea. No pasa nada. Si lo habéis hecho más o menos pensando en que lo importante es lo que contáis vosotros más que eso, tú te vas guiando más o menos por lo que vas viendo en tu pantalla, pim, 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 lo vas contando y esto es un apoyo. Pierdes el apoyo, pero deberías poder dar la charla igual aunque no hubiera nada en la pantalla, potencialmente. Aparte de eso, si tenéis una parte de live coding o tenéis una parte más de demo o algo así, grávate un vídeo. Grávate un vídeo o pones directamente el vídeo, que muchas veces a mí me viene bien porque os mides más los tiempos, o como poco como plan B, porque es que casi seguro te va a ir mal. Es una cosa que pasa mogollón en charlas de live coding. Ha llegado el día, ¿no? Es ese sábado de noviembre a las 10 de la mañana en la que te toca dar la charla. Esto nos pasa a todos. Da igual la experiencia que tengamos, siempre tenemos ese momento de antes de decir ¡Dios! ¡No prepare el QR code bien! Ese momento de pánico. Queremos salir corriendo. Aquí es donde nos acordamos de esa motivación. ¿Os acordáis que al principio decíamos medirla? Porque aquí es cuando dices, ¿qué me trajo aquí? ¿Qué me trajo a madrugar hoy a ponerme delante de un montón de personas que sé que me van a estar juzgando? Van a estar pensando, lo que está contando ya me lo sé. Nos ponemos en esa situación, ¿qué me trajo? ¿Qué me hizo decir? No, quiero estar ahí. Nos acordamos de esa motivación porque es lo que nos va a ayudar hoy, en ese momento. Y da igual lo que pase, pase lo que pase, se caiga todo, empieza a llover, me da igual cualquier cosa. Al final la de la sí, me da igual, salva la perlita. Ese mensaje importante que tú querías dar, ¿no? Ese mensaje que querías cambiar el mundo o que querías cambiar tu mundo o simplemente querías aportar algo. Ese mensaje, da igual lo que pase, sálvalo. Como si la charla son cinco minutos y llegas y dices, eh, pues chicos, eh, me voy a dejar la precharla, lo importante es, no voy a hacer spoiler. Diviértete. Si te lo pasas bien aquí, la gente se divierte. Si te estás enganchado con lo que tú estás contando, te lo estás pasando bien, estás divertido, eso se engancha, se contagia, ¿no? Igual que la tristeza se contagia, la alegría también. Entonces, aunque sé que esto parece un poco de superfilosófico, es real y somos humanos. Entonces, si yo me lo paso bien y hago el payaso un rato, vosotros os reís. Sed naturales. Tampoco hace falta que seas tan payaso como Fina. O sea, quiere decir que cada uno también es su personalidad, su cosa y ya está. O sea, yo qué sé, si eres una persona seria, pues, diviértete dentro de ti como eres. No te pongas ahí, yo qué sé, a contar chistes porque sí. Dices, yo no sé contar chistes, voy a ponerle a contar chistes. O a llamar mono a tu compañero y esas cosas. Bien, depende. O sea, dentro de tu forma de ser, tienes que ser siempre tú mismo. O sea, dentro de lo que tú eres, disfrutar a lo mejor no quiere decir que te pongas a decir tonterías de tus chistes, sino que puede ser simplemente, no sé, estás relajado. Y aprovechan este momento para aprender, ¿no? Porque a todos nos gusta, si somos personas que estamos en una conferencia, es porque ya queremos estar aprendiendo algo. Entonces, si yo estoy dando una charla, también quiero aprender. Hay formas de crear, de cogerlo. Por ejemplo, esta es muy complicada, pero se puede crear un debate durante la charla. Os recomiendo esta charla de Iván El Pérez, donde lo hacía. Ella tenía las secciones y al final de cada sección generaba ese pequeño debate. Lo tenía súper medido, fue brutal. Un trabajo detrás, espectacular. Pero se consigue, ¿no? Luego, si queréis, os lo comparto por Twitter para que lo veáis. Otra forma es el Q&A, ¿no? La última parte, ya después de estar muy típica. Después de la charla, preguntas, respuestas, sugerencias, contadme vuestra experiencia. Lo hemos intentado, ¿vale? Yo soy muy fan de Google Slides precisamente por esto, porque tiene el formulario para la audiencia. De forma que, si la gente es tímida o es lo típico que se te ocurre una pregunta a mitad de la charla y luego dices, Cachi, se me olvidó al final, ¿no? Pues es el momento, ¿no? Son estas herramientas que nos permiten hacer esto. Hoy nos me ha salido muy bien. Este público lo necesita, este público es guay. Y, por supuesto, deja tiempo a la improvisación. Me puedo olvidar de cosas, ¿no? Me pasó el año pasado. ¿Con qué me pasó? Ah, el año pasado en el Code Motion. De hecho, esto es real. El año pasado en el Code Motion, di una charla sobre mentoring con una de las chicas de Adalab. Era ella hablando de su experiencia y yo solo, aparte del mentoring, ya estaba hablando. Una clase como esta. De repente hago así, ¡pam! Un limón. Y fue como, ¡ah! Un limón. Y me quedé pensando, y además lo dije, digo, que sepáis que me he olvidado porque no sé cuenta de qué venía el limón. De esos que te vuelves creativo haciendo las slides, pones un limón y dices, ¡y ahora qué burras venía! Entonces, porque la charla tenía un storytelling y un chico me preguntó una cosa y enganché. Pero no pasaba nada, no se cayó el techo, sigo aquí, me puedo equivocar. Podemos andar mucho si estamos nerviosos, nos podemos chocar con las paredes, me he pasado también. Se pone el salvapantallas. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. De hecho, en general, por mucho que hayáis preparado la charla y la tengáis súper guionizada y tengáis súper tal, al final siempre es importante que estéis en el momento. O sea, se ha improvisado sea lo que sea porque cada audiencia es distinta, cada momento es distinto. No es lo mismo dar una charla a las diez y media que estoy dormido que si... Pues menos mal. Si lo he dado por la tarde, entonces podría contar chistes o algo, pero ahí no. Entonces, luego la respuesta de la gente es diferente. No lo mismo que están todos dormidos que si están medio despiertos como vosotros. La verdad es que tiene mucho marido. Así que nada, hemos terminado, terminamos la charla. ¿Y ahora qué? Pues repite, ¿eh? Que has trabajado, ¿no? Repítela, repítela, busca sitios. Y si no, la versión escrita. Que os cuento un truco. Si escribís el guión al principio, lo tenéis hecho. ¿Vale? Vale. Y básicamente, básicamente ya está. Al final, no sabemos hasta qué punto, pero lo que hemos querido transmitir sobre todo, que os atreváis y que lo hagáis. O sea, que te aporta muchas cosas a ti, que puedes aportar también a la comunidad con todo esto, con tus conocimientos. Que es divertido, que es divertido, que te hace mejorar, que te hace mejorar tus capacidades de comunicación, tus capacidades de... Bueno, tus capacidades, tú... Atreverte más a estar ante la gente. Que es el típico win-win que todo el mundo gana. O sea, que os atreváis, porque mola mucho. Entonces, no lo dudéis y solo hacedlo. Entonces, ¿le vamos dando? Venga, dale. Muy bien. Pues buenos días a todos y bienvenidos a la precharla. ¿Dudas? Aunque sea game over, pero como es café, no pasa nada. Yo creo mucho, pero yo voy a preguntar a la cosa. A ver, yo en mi primera conferencia técnica, está mucho académica. Lo que voy a hacer con la conferencia académica es que al final de la charla te preguntan cosas. Y mucha gente en una conferencia académica va a... Mira, coges la botella de agua, le dices... Es muy interesante eso que me estás preguntando. Y le cuentas algo que no tiene nada que ver con lo que te ha dicho. Y luego siempre puedes decir que, como estamos quedando sin tiempo, se puede pillar por los pasillos, que no pasa nada y luego hablamos muchísimo. Y te contamos más cosas, ¿sí? ¿Ha respondido eso a tu pregunta? Eso no lo hagas, si quieres decirlo. Porque el tío va a ser un troll y te dice... ¡No! También somos conscientes que cuando te pones aquí en esta situación va a haber siempre gente que sepa más que tú, puede haber de eso, ¿no? Entonces, también está el truco de no dar pie a las preguntas o forzarlas durante la charla. Hay momentos en los que llegas y dices... ¡Hay un montón de herramientas! Y una cosa más también, puedes decir... No tengo ni idea. Ya está, que tampoco pasa nada. Joder, yo qué sé, hombre, si te estás jugando, si estás ahí presentando la tesis o algo así, igual queda feo. Pero si no, y tampoco te estás jugando nada, pues oye, pues dilo... ¡Joder, no tengo nada! ¡Qué interesante esto que has contado! Luego lo hablamos y me lo cuentas. Y oye, ¿no? Ya está. O creas el debate, ¿eh? Creas ese debate que hablábamos ya. Pues súper interesante. ¿Alguien sabe de qué va a estar? Y en plan, venga, chicos. Es por nada. Una cosa que no habéis mencionado, y sí, pasa mucho en las charlas, es que los ponentes hacen preguntas a la audiencia. Y a veces esas preguntas yo tengo la sensación de que son un poco para atraer a la gente al tema y también para tener una idea de, oh, ¿quién os ha dado redax? Sí. Entonces, ¿cómo veis vosotros, en qué papel veis vosotros que tienen las preguntas, qué hacen los ponentes en vuestra audiencia cuando hacéis preguntas a la audiencia? ¿Por qué las hacéis? Vale, yo creo que eso cumple varios papeles. Por ejemplo, si haces una nada más empezar, ves cómo te ha dormido hasta la gente. Y entonces luego, si la gente se va durmiendo, dices que estaban dormidos desde el principio. Y ya, bueno, ya te va ayudando un poco y forma parte de este estar en el momento que hemos contado antes, ¿no? Estar en el momento y es una comunicación bidireccional con la audiencia. Entonces, ya con eso sabes. Luego también, si es algo, pues como hemos preguntado al principio, que han dado charlas, ¿quién no? Pues ya vas midiendo un poco también el nivel de la gente. A lo mejor hay cosas muy básicas que dices, joder, es que todo el mundo ha levantado la mano en esto, pues lo paso rápido. A lo mejor ves que no, que nadie ha dado una charla en su vida y te paras más en cosas más básicas. Y luego también, perdón, y luego también el tercer papel es que si están un poco dormidos también, efectivamente, lo que tú has dicho, pues ya les estás un poco como ¡eh, eh! Que estamos aquí. Levantad la mano y tal, ¿no? Les estás despertando un poquito. A mí me vale mucho, sobre todo, esto al principio, para un poco tantear a la gente, porque yo vivo como un tema, está todo preparada con un público objetivo que yo pensaba que a lo mejor podía encajar, pero a lo mejor, pues a mí, por ejemplo, me ha sorprendido ver, de verdad, lo digo, tanta gente que ha ganado charlas que estaba interesada en esta charla. Entonces, pues, ahora me planteo lo planteo al revés, ahora quiero, pues, la experiencia, ¿no? Un poco de lo que he contado, dale, porque también quiero aprender eso. Entonces, ese tipo de cosas para mí son los que, o sea, por eso la... Fina, que le gusta mucho hablar y todo eso. Fina, luego, ahora, justo después de esto, y justo después del café, tiene ahora un Open Space sobre motivación y cosas, o sea, que si os habéis quedado con ganas de seguir hablando con ella y compartir historias con ella y tal, pues oye, el Open Space este seguro que está chulo. Tengo grandes competidores en esa hora, ¿eh? Uf, pasa duro. Lo mismo, Artán, ¿no parezco yo? No sé. Yo ya no. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Cuándo? Si dices que resumirlo todo en el consejo, más allá de hazlo, ¿cuál sería? Hostia, es que hazlo es bastante... Para mí, creo que lo podemos hacer de diferencia. Para mí, simplemente, no pasa nada. O sea, hazlo porque no pasa nada de que los nervios, que es una cosa que no he portado, o sea, los nervios de ese momento de pánico que te entra, estás nervioso, son los nervios del Día de Reyes, esos son los que molan, ¿no? Entonces, si me lo piden en una frase, sería, hazlo porque vas a ganar. Y que no pasa nada si te equivocas. Para mí sería eso también, y luego sí que queremos aumentarlo un poco más, por eso de no decir el hazlo y tal, pues igual la otra parte también que salvaría un poco más es la parte de intentar comunicar, o sea, de no solo contar el rollaco aquí, sino intentar hacerlo ameno, intentar centrarte sobre todo en eso, de hacer una charla, ¿no? El poner de tu parte, que sea una charla personal en la que estés contando cosas y no solo hacerlo técnico. Es que siempre pensamos que no tenemos nada que contar, todos tenemos algo que contar, porque es nuestra experiencia, nuestra historia. Porque desde el primer minuto uno, una de las cosas que hago, son que es la gente va a entrar nueva al mes, pero yo, bueno, llevo un mes entre ti, ¿qué has aprendido? Te quedas de toda la cabeza, te quedas de un montón, realmente estamos todo el día aprendiendo cosas que pueden, que parecen técnicas, cosas técnicas y cosas que no son que por eso no debería darte miedo el que te puedas ayudar. Por cierto, una cosa, ya que hemos tenido, me acabo de acordar ahora que lo he visto, ya que hemos tenido una audiencia, joder, una audiencia que se levanta pronto y que viene y que tal, o sea, una audiencia guay, en Twenty estamos, ahí hay otro QR que tampoco funcionará porque lo ha puesto también Cina. Este sí lo he probado. Pero bueno, no hace falta QR, en realidad este QR sobra completamente. Ahí abajo tenemos una stand ahí de Twenty que estamos buscando gente, estamos buscando gente buena y vosotros, ya solo por levantaros pronto, ya sois más guays que yo. Entonces, hay unas chicas ahí súper amables que podéis ir a hablar con ellas y darle vuestro currículum y sobre todo si queréis trolearlas, que es algo que da puntos para entrar, le podéis preguntar si Twenty sigue siendo una red social y que qué podéis hacer para descargaros las fotos, eso les encanta, les encanta que se lo preguntéis. Es que ya se ha ido, Pilar, puedo decirlo. ¿Más preguntas? ¿Queréis compartir algo que vosotros hacéis en vuestra charla? Yo quería preguntar en final, yo no era charla nunca, y una rector, una porque me obligó entre ellos. ¿Obrigado a la gente a tres? Es el segundo que obligó. Mi pregunta era, tú tienes tu motivación, tienes tus ganas, te pones a investigar, la fase que habéis dicho de la investigación es a lo artístico y te das cuenta que no tienes ni idea y de que lo que quieres contar lo tienes que enfocar de otra forma totalmente distinta. ¿En ese momento te planteas dejarlo o reconduces la presentación y haces otra cosa? Yo recuerdo la motivación, porque lo que me llevó a buscar fue por algo. Es decir, por ejemplo, el año pasado, la semana pasada de una charla de motivación de equipo, el Anconfe se está un poco relacionado con eso, porque ahí este verano tuvimos un problema, mi primer crisis como técnico fue, el equipo estaba totalmente desmotivado, yo estaba desmotivada, te pones a buscar y Google dice que hay un montón de cosas, y me dicen no tengo ninguna idea, ¿no? Entonces, me vuelvo a, ¿por qué quiero dar a esta charla? Pues porque yo hice cosas, yo hice cosas para esa motivación, tenía esa motivación de decir, vale, a mí me faltaban puntos de acción, Google tiene un montón, pero es que hay tantos que no sabía. Entonces, ¿te me replanteé la charla? Pues sí, un poco. De hecho, lo que hice fue apoyarme, es decir, conté de mi historia, esto es lo que yo he hecho, y aquí hay un montón de cosas, hay un montón de cosas, me di cuenta que con esto realmente no soy nada experta, hay un montón de gente por ahí, pero no me he hecho para atrás, o sea, porque volví otra vez a esa motivación que yo tenía en un principio. Pero bueno, siempre se puede replantear la charla, así, lo importante es eso, es la motivación, es por qué quieren darla. Yo soy de Jairis, quiero dar un criterio sobre lo que has dicho y además contestaros sobre el señor González. Yo en mi caso, o sea, siempre me reúne mucho, lo que me costó muchas veces es que es muy difícil ajustar las expectativas de la gente, o bien de cómo quiere darlo, o sea. Entonces, si te enfocas a la niña chala que es una masterclass técnica de una tecnología, pues evidentemente tienes que documentarte mucho, tienes que llevar mucho tiempo trabajando, y esas chalas, por norma general, hay ciertos sectores de la audiencia que les encantan, donde en realidad, en mi opinión, o sea, insisto, en mi opinión, no aportan mucho, porque te enseñan un poquito más de lo que puedes trabajar tú solo con la documentación y tras te arreglar al sector. Es decir, insisto, solamente por lo que es algún ejemplo. A mí las que más me gustan son las que cuentan experiencias, intentan motivar o cuentan casos de uso, o sea, cosas reales. Lo que pasa es que esas chalas, al final, provocan opinión de la gente y punto de vista de los objetivos. Entonces, eso es un problema, porque calibrar las expectativas de la gente en esos casos es muy complicado. Muchos opinan con todo esto de aquí, en esta sesión, es mi historia, es todo lo que me ha pasado, pero eso no es algo que he cometido, os lo comparto, y si queréis saberlo de ello, siempre te van a caer espantos. Entonces, esa es la parte más complicada. Y no sé, vosotros opináis sobre eso. Hate es buena hate, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, por eso siempre a mí me gusta ser el discrepan de lo que estoy contando, es mi experiencia, es subjetivo, no hay ni un papel, no soy ni una experta, es lo que me ha pasado a mí. Estoy totalmente de acuerdo. Y cuando te empiezan a dar palos por Twitter, dices, bueno, pues no tardan los palos. Pero a mí me ha valido lo que yo he contado, si yo he ganado, y ha valido al menos, también me quedo muchas veces con, porque me parece muy egoísta, ¿no? A mí me ha valido. Pero después cuando te llega alguien y te dice, me ha tardado tu charla, la madrinita por aquí, y se le ha valido a alguien, ¿no? O sea, no solo me ha valido a mí porque yo ya me he enfrentado a un miedo, sino que he cambiado la perspectiva de alguien, me ha ayudado a alguien. Y, por supuesto, son todas súper subjetivas. Entonces, lo que no te tienes que quedar con esto es, esto es un recetario, me han dado un recetario para una charla. No, sino es un, me ha contado cómo lo hacer ellos, esto me mola, me lo quedo, esto no me mola, lo voy a hacer al revés. Yo, por mi parte, solo con que alguna persona de las que estén aquí, luego llegue, se anime a dar una charla, porque se ha animado a ver esto, ya está, ya lo hemos conseguido, ya soy feliz, ya tenemos la perlita. Yo he conseguido levantarte temprano, es que... Más cosas, más dudas, os van a hacer contar cosas, ¿sí? Sí. Yo te voy a hacer una pregunta un poco de Trump. Venga, va. El que está de una charla con el Trump. Toma, toma, toma. No quiero pillaros más de esto, pero me gustaría que así entre todos, a todos, nos dijeran algo nuevo de esta charla porque la ha realizado un pareja. Es decir, la diferencia, si en las otras charlas las habéis dado y he hecho... Yo tengo que decir una cosa mía ahí. Vale, espera, primero tengo que decir yo una cosa mía, y es que a mí me ha venido muy bien, porque así tengo que trabajar menos. Esta charla, de hecho, la monté yo sola para la accessision y después me llegó Andrés y me dijo, me ha molado tu charla, creo que le ha faltado esto y esto, y molaría no sé qué, y le dije, pues, ¿sabes qué? Tala conmigo. Entonces, algo nuevo de esta charla es Andrés. Lo tenéis que... Él, ¿vale? Él. Pero me ha molado mucho porque yo hacía cosas, luego ha habido cosas que él ha aportado, por ejemplo, toda la parte del lenguaje corporal, yo había enfocado la charla a prepararla, ¿no? Todo lo que es la pre-charla, por ahí el nombre. Y él me dice, también molaría contar el durante y el después, ¿no? Esas cosas son cosas nuevas que hemos puesto en esta charla. Entonces, a mí me ha molado la experiencia. No sé si repetiré, si repito, no con el estrés de que te levantas o te levantas por la mañana, pero, pues, sí. No sé si lo aguantaría. He respondido a tu pregunta. Y luego lo de tener que trabajar mucho menos, pues, mejor, a mí me estaba la cómita ahí diciendo, oye, que nos gustaría mucho que nos mandaras una charla, no sé qué. Y yo, me están pidiendo una charla. Digo, pues, yo voy a estar haciendo una charla entera, qué rollo, no tengo tiempo. Sí. Yo tengo una pregunta sobre esto que estás diciendo al final. Y es que yo he dado dos o tres charlas. Y las primeras charlas, pues, cuestan mucho, pero son un reto, aprendes un montón, pierdes mucha timidez. O sea, es... Ves mucha... Tienes mucha motivación, por así decirlo. Pero luego llega un momento en el que, pues, ya has perdido la novedad de dar las charlas y piensas, pues, estaría bien dar una charla este año, pero es que es un montón de trabajo porque hay que ensayarla, hay que prepararla. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Dónde puedes encontrar motivación ya en llegar a ese punto en el que ya no es tan novedoso? Pues, pues, es personal de cada uno, en realidad. Depende. A lo mejor no tienes motivación y a lo mejor es que no deberías dejar de darlas, a lo mejor. En la mía, por ejemplo, yo pasé de eso, de un rol puramente de programación a un rol de management hace un año. Entonces, esto ya es una cosa nueva. Y yo me di cuenta que era de... ¡Hala! Enhorabuena. Eres feliz. Y ya te has quedado. ¿Sabes? Entonces, son cosas que me he encontrado, que he tenido que buscar y tal. Entonces, mi motivación ahora de las charlas, sobre todo, está más enfocada a esa parte y de... Bueno, son cosas que yo estoy haciendo, que no sé si estoy haciendo bien o mal, porque hay muchísimos... ¿Sabes cuando hay demasiada información que no sabes por dónde tienes que tirar? Pues, eso es un poco lo que me está pasando. El tema... En el mundo del management hay un montón de cosas. Entonces, yo lo que quiero es hacer un poco al revés. Pues, voy a contar lo que yo hago, a ver a la gente la experiencia, cómo reacciona. A ver si lo que estoy haciendo me mola, o se mola por ahí, o estoy haciendo algo diferente. Mi motivación ahora es esa. Pero, si es verdad que pasa por... En mi caso, pasé por una época en la que... ¡Una charla! ¿Qué hago? Y porque no te animas a mentorizar a gente nueva, ¿no? La motivación puede cambiarte. Puede decir... Oye, yo ya he dado un montón de charlas. Ayudo a quien quiera una charla, que se quiera enfrentar. Porque enfrentarte aquí la primera vez tú solo es duro. Si hay alguien que te apoya, que está contigo y que te va guiando un poco, pues... El comienzo es mucho más fácil, ¿no? Conmigo lo hicieron y es otra cosa que hago. Entonces, hay un montón de meetups que están ahora muy... No solo para las chicas, sino también para los chicos, de mucha gente que está intentando eso. Pues buscar mentores y tal. Entonces, si a lo mejor no te motiva ahora dar una charla por todo el trabajo que tienes, pues, ¿por qué no ayudas a alguien? Y con la motivación del otro te vas a motivar tú. Y por mi parte, pues, en realidad no tenía ya mucha... La verdad es que no tenía pensado dar ninguna charla ni nada. Era como, bueno, ya no doy ninguna charla, ya no tenía tanta motivación. No llegaba al 8. No llegaba más del 8. Ni siquiera haciendo trampas. O sea, acababa un 4,5. Un 4,5 tampoco. Y entonces, pues, simplemente me gustó la charla que ya había dado, me gustó el tema, me gustó tal, y eso ya fue lo que me motivó y me motivaba. Pues, trabajar la mitad. Porque yo todo lo que sé a trabajar menos es una cosa que siempre me motiva. Y ya está. Y a lo mejor año que viene no doy ninguna, porque ya está. Porque no encuentro a nadie que me haga el trabajo. Vale, yo no sé si voy a pasar por aquí otra vez. Vale, pues yo creo que ya lo damos por cerrado, ¿no? Que si no, nos van a matar. Llevamos una hora aquí.